Dojo para GTA San Andreas Bueno amigos de Youtube, como pueden ver el dojo es grande, voy a correr por todo alrededor del dojo para que vean. Como siempre gracias por ver el video, no te olvides en dejar tu me gusta en el video, comentar, y recomendarme con tus amigos, si quieres comparte el video, y suscríbete a mi canal de Youtube, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas, si tienes alguna pregunta o duda sobre el GTA San Andreas, Coméntalo aquí en mi canal, o si no coméntalo, en el muro de mi Facebook, síguenos en Facebook, ahí publico mis nuevos videos, entre otras cosas, el link de mi Facebook en la descripción del video, si quieres más mods o skins para el GTA San Andreas, visita mi blog, el link de mi blog en la descripción del video.